Sin mirar horarios ni días, Wilber Echavarria Santos ha elaborado en la distribución de las vacunas contra la COVID-19 hacia los distintos sitios habilitados en la provincia de Granma para la aplicación de los inmunógenos. Consciente de la importancia de su misión, este joven, quien es distribuidor mayorista de productos farmacéuticos en la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos en Comet Granma, le ha puesto cuotas extras de entrega y compromiso a su tarea detrás del timón. Me siento muy orgulloso de haber participado en el ensayo clínico desde el inicio. Fueron largas horas y días interminables, día tras día. Te puedo imaginar que llegábamos aquí sobre las 3 de la mañana para encender el sistema de enfriamiento del vehículo para que la vacuna llegara a la temperatura establecida. Después que se acabó el ensayo clínico, al poco tiempo continuamos los policlínicos, hospitales, centros vacunatorios. Tendríamos que llegar a los lugares, a la zona roja, con todo el cuidado, para no infectarnos, para no infectar a nuestra familia, a los trabajadores de aquí, de esta empresa. Eso fue muy duro, muy duro, pero bueno, el sacrificio tiene un resultado, que el resultado es la salud de la población. Como él, todo el colectivo de Encomet Grama ha multiplicado las dosis de constancia y sacrificio para responder con agilidad a las demandas de medicamentos que se han generado en el territorio en estos tiempos de enfrentamiento a la COVID-19. Eso generó que hiciéramos un reordenamiento de todo el sistema de trabajo. Tuvimos que trabajar horarios nocturnos, madrugada, sábado, domingo, día feriado, no importa. El compromiso fue alto y ese compromiso fue una de las cosas que avaló el resultado de la droguería. La eficacia mostrada en la distribución de las vacunas anti-COVID-19 destaca entre los resultados que avalan la distinción de este colectivo con la condición de vanguardia nacional. Esto estuvo avalado, en primer lugar, por el cumplimiento de todos los indicadores económicos. En segundo lugar, por el resultado que estuvo el colectivo laboral alcanzó la bandera de proeza laboral en el 2020 y por el resultado que se alcanzó en todo el proceso de distribución que tuvimos la oportunidad de participar en el ensayo clínico que se hizo en la provincia con el candidato vacunal a Abdala y posteriormente hemos sido los responsables de trasladar a todos los sitios vacunales de la provincia ya la intervención que se hizo en los momentos complicados que tuvo la provincia con la COVID-19 en el año 2021. Es un reto. Llegamos a un nivel y ahora el compromiso es poderlo ratificar el próximo año como mismo lo hicimos con colectivos distinguidos. Con sano orgullo por saberse reconocidos y valorados y apegados a su misión social los trabajadores de Encomet Granma continúan laburando con responsabilidad y en negación por estos días de pandemia en los que han asumido un doble compromiso con la salud del pueblo. Daré Larías Borrero, en directo.